En las calles de Santa Tecla vive Doña Maura Pérez. Personas altruistas piden ayuda para ella a través de teleprensa. Diego Marroquín nos cuenta su historia en la siguiente nota. Las condiciones en las que vive Doña Maurita no son las adecuadas para ninguna persona. Su esperanza ya sin encontrar un lugar donde vivir con dignidad. Ella tiene seis años de vivir aquí en la calle y está en unas condiciones bien deteriorables. Ella duerme en un colchón en la calle aguantando frío. Los vecinos piden apoyo para Doña Maurita, pues aseguran que ninguna entidad ha hecho algo por ella. Yo digo que haya un lugar donde le den un apoyo y todo eso, y que la ayuden. Podemos ayudar a Doña Maurita y mejorar sus condiciones de vida. Todo apoyo es bien recibido en las instalaciones de Canal 33 o llamando al 2559-3333. Quiero que me ayuden con dónde vivir. Para Teleprensa, Canal 33, Diego Marroquín.